Para que sepan, después de hoy lo que nos quedan son cuatro viernes más antes del día de las elecciones y la semana que viene estamos en lo que es la cuarta semana antes del evento electoral. La semana que viene va a estar interesante porque ya el Nuevo Día anunció que va a publicar su encuesta, la tan esperada encuesta, del martes al jueves. Y como yo lo he dicho, independientemente de las diferencias que tenemos con el periódico en las encuestas anteriores, previas al año electoral, generalmente las encuestas de octubre, que hacen dos parcan pautas. La semana ha sido, de hecho las últimas dos semanas han sido tan fuertes y tan fuertes, que hoy ustedes miran y dicen, contra qué difícil, están las cosas tranquilas, fuera de que se fueron dos a las pescosas en la Comisión Estatal de Elecciones y el Partido Comunista trató de ponerlo como todo un motín. Y eran dos que se fueron jalando y peleando, que no es la primera vez que ocurre en la Comisión Estatal de Elecciones, particularmente en estos tiempos electorales. La noticia principal, la prensa, no la ha cubierto. No sé si por qué no les interesa, pero es la noticia que más impacto va a tener sobre Puerto Rico. El vocero nos pone en portada, los partidos buscan el voto de los confinados. Peña, you can do better than that. Es una porquería de portada. Todos los partidos buscan el voto a los confinados. Y al final de cuentas, el confinado le va a dar el voto al que más concesiones o más le dé en la cárcel. Y ese es el Ejecutivo, ser candidato al Ejecutivo, porque la legislatura no puede hacer mucho más en términos generales, salvo con mutarle la sentencia. Eso no lo van a hacer. Y hay dos partidos que tienen opción, que es el PNP y en términos reales el Partido Popular, después del debate. ¿Qué nos dio el nuevo día? El nuevo día me aparece por los centros espiritistas en términos de lo que es la portada. Otra historia de esas que es totalmente inconsecuente. Y ahí estamos. Déjenme ver primera hora también otra historia inconsecuente, inconsecuente. Y obviaron la noticia más importante. Ustedes saben que la semana pasada pasó el huracán Helín, que es barato a seis estados, incluyendo el mango donde está el recodo de la Florida, Georgia, Carolina del Norte, Virginia y parte de Tennessee. A hoy hay 250 personas muertas o desaparecidas. Y pasó algo similar a lo que pasa cuando nos da un huracán categoría mayor en Puerto Rico. Por ser zona de las apalachas del sur, muchos pueblitos en montaña pegados a ríos o arroyos y no están preparados para este tipo de inundación. Se llevaron pueblos enteros. Por ejemplo, el pueblo de Asheville en Carolina del Norte, que es una belleza artesanal de pueblo, lo arrasó, se lo llevó completo. Y yo les he venido diciendo desde el viernes pasado que hay un gran debate en Estados Unidos sobre la ineficiencia de FEMA. Nadie se le ocurre echarle la culpa a los estados y a los gobernadores. Solamente en Puerto Rico la prensa salvaje hace eso. Pero FEMA es la agencia encargada de vaciar y de proveer los suministros en coordinación con el estado. Lenta, no llega y ahora resulta y de hecho todos los gobernadores están encima de ella y hasta Donald Trump, que nos abandonó en el huracán, también está encima de Biden diciendo. Ustedes ven, miren, FEMA es un desastre natural por sí solo, estén los republicanos o estén los demócratas, no importa cómo. Y con el cambio climático necesita más y más y más y más y más fondos porque hay más daño. Pero ha sido tema toda la semana FEMA. La prensa no lo cubre porque la prensa en Puerto Rico prefiere echarle la culpa de los estragos del huracán María al PNP y no a lo que ha sido el nudo gordiano que nos tiene ahogados bajo Trump o bajo Biden. Que FEMA. Fema es un desastre. Pero. No solamente no cubren eso. Sino que desde el miércoles en la tarde sale la noticia de que Alejandro Mallorca, el secretario a cargo de seguridad en Casa Blanca. Admite. Que se le acabaron los fondos a FEMA y tienen seis estados. Sin contar a Puerto Rico y todos los demás estados como California con que han tenido desastres naturales, con asignaciones y con fondos a todo lo que da. Que necesitan. Hoy el New York Post, república no, obviamente pone en la nota. Está pelada en la pranga, prácticamente FEMA porque desviaron mil cuatrocientos millones de dólares. Qué pocito dulce de una porquería para pagar a los migrantes. Ustedes saben que el tema de los extranjeros y de los indocumentados ha sido el tema chicle de Mr. Trump. Bueno, esa historia. Tiene un repunte. En Puerto Rico apenas FEMA ha desembolsado una décima parte de lo que tiene que desembolsar. Y si FEMA no tiene dinero. A pesar de que hay asignaciones. Para distintos proyectos en Puerto Rico. Proyectos que están en el tubo de la permisología. O en el tubo de las aprobaciones por FEMA. De dónde tela si la araña no teja. No teje. Ustedes no han visto. Una sola historia. De la prensa puertorriqueña. Que no requiere ni periodismo investigativo. Todo lo que requiere es llamar a FEMA. Mira, ven acá. Dónde están los proyectos. Cómo te afecta. Ese dinero está ahí. No está ahí. Está en caja. No está en caja. Está reservado. Nada. ¿Por qué? ¿Son brutos? No. Porque editorialmente no les conviene. Porque les daña la narrativa. De que la culpa. Del atraso. Siete años después de paso. De María. Es de. Pedro Pierluisi. Y de Ricardo Rosselló. Y. De todos. Y de Jennifer González. Y como les daña eso. Y es contradictorio. A lo que están diciendo los gobernadores. En todos los seis estados. Criticando a FEMA. No lo van a cubrir. Y usted dice. Y a mí que me importa eso. Pues sí. Si usted está en fila. Para que le arreglen la casita. Si usted. Está en fila. Para que reembolsen los. Los gastos. Si usted está en fila. A que por fin acaben de arreglar. La condenada red eléctrica. Que ahí hay billones de dólares. Pues entonces a usted le afecta. Porque si FEMA está. En la prengana. Se va a abrazar más. ¿Vieron por qué? La historia es importante. Pero en Puerto Rico no. En Puerto Rico. Anda a todo el mundo. Miren. Buscando. Historietas. Y cuentos. Y todo eso. Y nos chavamos. Nos fastidiamos. Cuando vemos ese tipo de cosas. Esa. Noticia. Sale. En prensa asociada. Está hoy en el New York Times. Está en el Washington Post. Eh. Y como le digo. Apalacha. Está incomunicada. De. Ay. FEMA destruyó. Plantas. De agua completa. De filtración de agua. Completa. Tienen que traer. Agua. A la montaña. Puente. Destruido. Bueno. Como Puerto Rico. Excepto que una zona. Mucho más grande. Porque cubre. No solamente el norte. De Georgia. Sino cubre también. El. Gran parte. De. Lo que es Carolina del Norte. Con la frontera con Tennessee. Y parte también de Virginia. O sea. Eso va. A. Lejos. 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 Sin contar los muertos. Y siga sumando. La semana pasada. Le comentábamos. Que el Washington Post. Había tirado una historia. Donde decía. Que luego del paso de un huracán. A los 10 años. Hay 10 mil muertos. Por huracán. ¿Qué pasa? Porque. Por las secuelas. Por las secuelas. No es meramente. Los que. Del paso del huracán. Pero eso no lo publicaron. Sería. De hecho. Ya le están indigando. A Jennifer González. Los 5 mil muertos de María. Esta es una historia. ¿Cómo nos afecta? Yo no sé. Porque no nos han informado. Nos tienen a oscura. Ellos están preocupados por otras tonterías. Y eso. Nos obliga entonces. A cubrir. Las historias. De fondo. Del día. De hoy. La primera. Historia de fondo. En términos económicos. La firma. Moody's Analytics. Prevé. Un crecimiento económico. Mermado. A cero. Prácticamente. Unas dos décimas. De punto. Para el año fiscal 25. Que termina. En junio 30. A pesar. De los fondos de reconstrucción. Que van. A subvencionar la economía. Por 10 años. O sea. Los fondos federales. Que quiere limpiarse. El PIB. Y la mogolla. Al traer la independencia. Nos van a sostener. Por 10 años. Incluyendo ahora. La economía. Dice. Ha llegado. A su punto máximo. De empleo pleno. A 5.7. 3% de desempleo. El más bajo en la historia. 43.9% de tasa de participación. Y. El nuevo día. Nos informa. En la página 25. Lo meten. Que los recaudos de hacienda. Para el primer mes de este año. Es decir. Julio. Superaron las proyecciones. De la Junta y del gobierno. En 317 millones. Y. Para el primer mes. Del año fiscal. Tienen ya. Un billón de pesos. Mil millones de dólares. Que es un aumento. De 29%. Y. Lo otro que le tenemos que decir. El vocero. Página 21. Inflación. En Puerto Rico. Bajó. A 1.5%. En agosto. De 7%. Que estaba. Hace dos años. La inflación de alimentos. Conforme a lo que dice esto. Está más o menos. En. 80 décimas de un punto. ¿Qué quiere decir. Esas notas económicas. Que de nuevo. La prensa. No resalta. No reseña. En la medida. En que sean positivas. Porque si son negativas. Van en primera plana. Eso quiere decir. Que. Don Pedro Pierluisi. Al salir de la gobernación. Deja. Un récord. De una economía. Que no es una cosa que esté. Creciendo. Brutalmente. Una economía subsidiada. Por fondos federales. Pero deja una economía. Estable. Y en algún tipo de crecimiento. De hecho. Las proyecciones. De los economistas. Son que va a haber. Un por ciento de crecimiento. Y la junta de control. No. La junta. De planificación. 1.6 por ciento. Creo que la tiene. Pero. Para lo electoral. ¿Qué significa? Bueno. Sí. Toda la semana. Usted le da shell shock. Cuando ve. Los alimentos subir. En el supermercado. Pero en realidad. El peso. Eso les rinde. Un poquito. Un poquito. Más. Porque. Al haber bajado. La inflación. Pues. Es buena noticia. Y. En Estados Unidos. Hoy. Nos tiraron. Las cifras. Del desempleo. Y del empleo. La economía. Nacional. Creó. Un cuarto. De millón. De empleos. En septiembre. El desempleo. Bajó dos décimas de punto. A cuatro punto uno. Y usted dice. A mí. Que me importa eso. Eso es allá. Bueno. Cuatro punto uno. A nivel nacional. Y cinco punto siete. A nivel. De Puerto Rico. Eso son. Eso es una brecha. Tan cercana. Que no se había visto. En siglos. Pero. Usted dice. Aquí me importa. Pues le voy a decir. Eso es buena noticia. Porque si las cosas allá. Van bien. Acá eventualmente. Van. A mejorar. Particularmente. En los intereses. La fe tiene. En. Lo que queda de año. Es restar. Por lo menos. Bajar. Yo estimo. Que medio punto más. En el. El interés primario. Y eso. Le va a facilitar. A usted. El crédito. No va a tener que pagar. Tanto en interés. Va a facilitar. La. La adquisición. De automóviles. La adquisición. De propiedades. Y eso. Es una buena noticia. Esto no es propaganda. Sencillamente. Es balancear la caja. Todos los días. No puede ser. Noticias malas. Y negativos. A todo lo que da. Cuando bajan las noticias. En bonche. Como han bajado. En ramillete hoy. Y son positivas. Tenemos que discutirlas. Particularmente. Explicarle a ustedes. En arroje a bichuelas. Cómo le afecta a eso. El bolsillo. A usted. En términos electorales. Pues sí. Le beneficia al PNP. Porque después de todo. Son los. El gobierno de turno. Y entran. A una economía. Con el desempleo. Con el desempleo más bajo. Con la inflación bajo control. Con dinero corriendo en la calle. Y eso. No es issue. Fíjense que. En el debate. Del. Pasado. Miércoles. La economía fue mínimo. Era uno de los grandes temas. Pero. Si la economía estaba. Es barata. Usted lo va a oír. Teque. 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 Ese es el significado. En términos. Político. Y en términos de cómo llega a ustedes. Otra nota. Que tenemos que discutir. Y ahorita vamos a ir a las políticas. Eh. Es. El caso. De. Wanda Vásquez. Que ya ustedes saben. Ayer lo habíamos discutido. Se pospuso. Para agosto. Veintiocho. Del año. Veinticinco. Lo que quiere decir. Que no. Habrá de tener un impacto político. Por lo menos. En términos de. De. González. Si fuera. La gobernadora. Y aún cuando no fuera la gobernadora. Es. Aún cuando saliera derratada. En las elecciones. No va a tener un efecto político. A lo mejor pudiera tener otro. Pero no hay. Eh. La juez Silvia. Carreño. Que es una de las mejores jueces del sistema. Eh. Señaló ayer. Y advirtió. Y advirtió a los abogados. Tanto. De los acusados. Herrera Bellutini. Como particularmente. Los de. El acusado. Que era el ex agente. Federal. Eh. Tengan cuidado. Ya. Ustedes no pueden estar. Hablando por ahí. Como corneta. Comentando el caso. Filtrando documentos. Filtrando lo que hay. Este caso. Hay unas consideraciones. De seguridad nacional. Envueltas. Ustedes han escuchado. A Tony Zagaldía. Señalar. Que es abogado de defensa. Que él cree. Que este caso. No se va a ver. Este caso. Y yo espero. Que así sea. Que este caso. Lo que va a pasar. Va a haber una transacción. Y yo espero. Que así sea. Porque yo no le deseo. A Wanda Vázquez. Que coja. Un solo día. De cárcel. Salvo que haya robado. Y hasta ahora. No hay. Que yo he visto. Que ella. Haya sacado dinero. A cambio de. Eh. Pero. Es posible. Que tenga que asumir. Algún grado. De responsabilidad. Eh. Por lo que ocurre. Recuerden. Que aquí hay. Agentes extranjeros. Envueltos. Y un banco extranjero. Internacional. Como le llaman. Y hubo también. Una víctima. De todo esto. Que se llama. George Joyner. Que era. El excelente director. De. La. 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 Entidad. Pública. Que se encarga. De fiscalizar. La banca internacional. En Puerto Rico. Eh. Y George Joyner. Le limpiaron el pico. En términos. Eh. De. De lo que fue su gerencia. Lo sacaron. Lo obligaron a renunciar. Y lo que alega. El gobierno. Federal. En este caso. Es que fue un. Quid pro quo. Que Herrera. Bellutini. Eh. Le pagó. Gastos de campaña. Una encuesta. Entre otras cosas. A Wanda Vásquez. A cambio de que. Le picara el pescuezo. A Joyner. Eso. Se sabrá. En su día. Eh. Pero. Esa nota también. Porque esto va a ser. Esto nos va a entretener. Entretener. En la época de huracanes. El año que viene. El mes. De los huracanes. Vamos a estar toda la prensa pendiente. Porque recuerden. La chismografía. ¿Verdad? Todo lo que ocurre. A nivel. Federal. Eh. También. Otra de las notas políticas. El nuevo día. Página 7. Pedro Piel Luisi. Eh. Refrendó. La campaña. De Jennifer González. Advirtiendo. Que. Jennifer está llevando. Primero. Es estadista. Y está llevando. Una campaña activa. Contra la independencia. Y el socialismo. De la mogolla. Reiteró nuevamente. Que votará íntegro. Y. Endosó la campaña. La verdad. Es que uno. Puede decir. Todo lo que le da la gana. De. De Pedro Piel Luisi. Pedro Piel Luisi. Es un ser noble. Y. Es un caballero. Nadie le puede pedir. Que se de lengua. Con Jennifer. Y que vayan. A rally. Junto. A todo lo que da. Jennifer fue muy dura. Durante la campaña. Con él. Pero los dos. Son estadistas. Y esta es una elección. Donde. Está envuelto. El futuro político. De Puerto Rico. Esto no es meramente. Elegir. Y eso. Piel Luisi. Está consciente de eso. Piel Luisi. Está sumamente. Consciente. De la importancia. De esta elección. Y él no tenía. Necesidad. Alguna. De hacer este tipo. De declaración. Bajo ningún concepto. Él ya. Había dicho. Que iba a votar. Íntegro. Y que no iba a estar. En el país. En la elección. Pero el gobernador. Está preocupado. Por lo que está ocurriendo. Él está viendo. Él tiene acceso. Él tiene encuestas. Que le indican. Que el independentismo. Y el socialismo. Acecha. Y por lo tanto. Es lo más cerca. Que ustedes. Van a ver. A Pedro. Piel Luisi. Ayudar. A la campaña. De. Jennifer González. Yo les decía. A ustedes. Hoy. Lo siguiente. Y lo puse. En un tweet. Que. Que ha tenido. Mucha repercusión. Y dice. El resurgimiento. Del independentismo. En el año 20. Como. Casi. La segunda. Fuerza electoral. De Puerto Rico. Obligará. A que de ahora. Para abajo. Cada elección. Y todas las elecciones. Se conviertan. En plebiscitaria. Y. Una democrática. Batalla. Campal. Para mantenerlo. Contenido. Devolverlo. A la edad. De piedra electoral. O replegarlo. Cada cuatro años. Esto se me parece. Mucho. Al proceso. Del independentismo. En Cataluña. Que al caer. El partido. De convergencia. Y unión. De Puyol. A principios. De siglo. Cae por corrupción. Por cierto. Surge. Los partidos nacionalistas. De veintipico por ciento. Que tenían. Y se convierten. En una fuerza formidable. De cuarenta y seis. A cuarenta y ocho por ciento. Y de ahí. Han dominado. El sistema. Más parlamentario. La derecha. No ha vuelto a ganar. En todo el siglo. Por lo tanto. Si el independentismo. Se convierte. En la segunda fuerza. O araña. El poder. Como la primera. Fuerza. Cada elección. Mientras. Mientras no. Lleguen. A la gobernación. Se va a convertir. En una elección. Plebiscitaria. Ahora. Si lo. Devuelven. A quince. Dieciséis. Por ciento. O. Menos de veinte por ciento. Y el partido popular. Saca. El doble. O considerablemente. Muchos más votos. Entonces. Las relletas. Vuelven a ser. Entre. El PNP. Y el partido popular. Por eso. Que yo les decía. Que el gran ganador. A mi entender. De. El. Debate del miércoles. Era el partido popular. Porque Jesús Manuel. Cogió la ganatá. Sacrificando él. Porque sabía. Que iba a coger una paliza. Intelectual. Por parte de. Jennifer González. Que está fuera de. De liga. Pero. Que en la medida. En que aguante. La pava. Como emblema. En esa medida. Hay pava. Para cuatro años más. Como partido. De oposición. Todo esto. Requiere. Como les decía. Eh. Que. Los estadistas. Tienen que entender. Que la amenaza. Independentista. Socialista. Solo se va a disipar. O a minorar. Cuando democráticamente. Les quiten. Su monopolio. En prensa. Y en la sociedad civil. Y eso requiere. No represión. Si nos requiere. Maña democrática. Creatividad. Y se necesita. Y se necesita. Ejecutar. Una hoja de ruta. En el sector privado. Tan efectiva. Y productiva. Como ha sido. La de ellos. Para controlar. La narrativa. Y los medios. Si permiten. Que el genio. Se salga. De la botella. Aunque sea. Una sola elección. Que gana el independentismo. El independentismo. Game over. Se acabó. El independentismo. Todo lo que tiene que hacer es. Una. Y ganar. Una sola. Elección. Ese es mi análisis. De hoy. Viernes. Cuando vengamos. Venimos. Con parte de la campaña. Y los. Las nuevas. Narrativas. Que ha sacado. La oposición. El PNP. Que obviamente. No van a ser. Cubiertas. Por la prensa. Así que. Las vamos a dar nosotros. Por la prensa. Insiste. En no cubrir. Los temas. Que afectan a la mogolla. Insiste. En no cubrir. La campaña. Ni los mensajes. Del PNP. Obviamente. Aquí tenemos que dar. El lado. De eso. Esto es. Del PNP. Aparte. De que esto es un programa. De línea. Estadista. Déjenme ponerle. Las dos nuevas versiones. Que salen hoy. Porque el PNP. Entiende. Que. El que no quiere. Caldo. Se le dan dos tazas. De lo que son. Los mensajes. Y. Donde el PNP. Está concentrando. Vamos a ver. Si. Si tenemos. La suerte. Y el botón me da. Vamos a ver. Que a mí. Siempre. Esto. Esta cuestión. Debrear con el pad. Ahí está. Déjame ver. No. Desgraciadamente. Nunca me sale. Bueno. La cuestión es que. El PNP. Ahora está ahí. Déjeme ver. Si lo saco. En términos del sonido. Soy un desastre. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Ahora va. Las dos caras de Juan Dalmau. Un gobernador. Usted se va a conformar con. Regir la colonia. La clave del triunfo de poder alterar las condiciones del país. Es ser lo que somos. Independentistas. Siempre. Si usted se compromete con la audiencia hoy. A no utilizar su posición como gobernador del país. Para impulsar la separación de Puerto Rico con Estados Unidos. Yo me comprometo a que yo no voy a imponer mi preferencia de estatus sobre el pueblo de Puerto Rico. Supuesto que si yo fuera el que diseña un mapa de ruta. Yo diría el Congreso tiene mañana la obligación de disponer del territorio y Puerto Rico. Y camino a una transición hacia su independencia. Piénsalo. Ese es el mensaje que están tirando. Nuevamente las contradicciones. Y esto es sacado del debate. Completamente sacado del debate. Otro más. Es de alerta progresista. Vamos a ver si esto lo sale también claritito. Déjame ver si lo corro ahora. Ok. Yo me comprometo a que yo no voy a imponer mi preferencia de estatus sobre el pueblo de Puerto Rico. Dalmau miente. Este es su plan que reveló en Nueva York. En estos momentos en el Congreso hay un proyecto de ley que es auspiciado por Nidia Velázquez y Alexandro Casio. Ese no sería el proyecto de ley que yo redactaría. No sería. Porque si yo lo fuera a redactar, yo diría la declaración de independencia inmediata. La pregunta es ¿cómo podemos aprovechar las cartas que nos ha lanzado la jugada? Usarán todo el poder del gobierno para aprovechar las cartas que le ha lanzado la jugada y traer la independencia. No puedes confiar en ellos. Siempre tienen una carta debajo de la manga. Nos dividimos el bizcocho. Y amigos, esa es parte de la campaña. Yo nunca en mis cuarenta y pico de años analizando política, yo sí he visto que le saquen contradicciones a políticos. Pero nunca una catimba como esta. Porque la verdad es totalmente irrefutable. Y lo que estamos viendo es la cara fea del independentismo. La doble lengua. El engaño. La engañifa. El decir que son independentistas allá y anteriormente y ahora decir que un voto por ellos no es independencia. El sacar a Nidia Velasquez, que es independentista. ¿Ok? Y decir, no, no, eso es una porquería lo que quiere Nidia. Yo he independencia ahora. Esa es la cara horrible. Y es una declaración contra interés. Pero son muchas, 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 muchas. Usted no va a ver una sola transcripción de estos mensajes en la prensa escrita del país. Y mucho menos los va a ver en los telediarios porque los pautan. Pero no los va a ver porque el periodismo informe ese lado de la campaña. Y ustedes estaban escuchando ahorita a Carmen Jové, las reacciones del público han sido viscerales. La gente puede tolerar, puede entender, mira qué bueno, es independentista, es socialista, esto es lo que hay. Pero cuando lo niegan y tratan de coger al elector de Pensuaco, ahí eso pagan doble. Pagan por ser independentista, pagan por ser socialista, pagan por negarlo y pagan por pretender pasar gato por liebre. Y esa es la cara fea de la campaña. Vamos a empezar, tengo hoy Breida. Vamos a empezar con Breida o con Alan, el primero que aparezca. Buenas tardes, Dávila, y buenas tardes a los mirilleros, que hoy es viernes, ya empezamos el fin de semana. Y hay que estar felices por eso y siempre agradecidos de Dios. Pues mira, Dávila, de verdad que una imagen habla más que mil palabras y eso es irrefutable. Yo tengo que decirte, un poco analizando en un contexto general lo que pasó en el debate. Mi opinión es que Juan Dalmau lució nervioso y lució un poco hasta opaco, en mi manera de verlo. Y yo pienso que es porque él está negando su esencia. Su esencia, Dávila, es que él es independentista. Entonces, cuando tú estás frente al pueblo de Puerto Rico, mirando una cámara que tú sabes que del otro lado están los hombres, mujeres, jóvenes y niños que van a formar lo que es el Puerto Rico de hoy y lo que es el Puerto Rico del futuro. Y tú con tu boquita de comer les dices que tú siendo independentista y que en todo tu trayecto político has estado con un látigo y un fuete diciendo que para ti lo más importante es tu ideal. De momento, relegarlo y decir, no, es que yo voy a ser gobernador y cuando yo vaya a Washington, yo voy a decir, no, yo soy gobernador, pero yo no quiero la independencia para Puerto Rico. Entonces, lo llevo a estos mensajes y estos anuncios. Desgraciadamente, Dávila impugnan su carácter porque lo que hacen ver es que tiene un carácter no tan solo mendaz, sino también buscando la conveniencia. Y yo tengo que decirte que esta ha sido la campaña que, en mi opinión, ha sido lo que ha hecho a Juan Dalmau lucir en esta parte ya casi final de la campaña de la gobernación del 2024 como un candidato que no dice la verdad. Tengo que hacer una aclaración. Alguien me dice, deja de pelear con Peter, que se ve bien feo. Miren, Peter Miller es mi hermano. Yo no peleo con Peter. Ok. Yo soy el encargado del reloj. Y obviamente, Peter, al igual que otros panelistas, dependió del día, se excitan y quieren participar más y todo lo que haga. Y Peter es un gran orador. Desgraciadamente, mi trabajo es controlar el reloj para que todo el mundo tenga una participación equitativa. Y que puedan participar los tres panelistas en condiciones. Pues, básicamente, esto no es únicamente con Peter. Alan sabe que yo lo hago a cada rato con él. Lo hago muchas veces con Tony. Eso es parte del proceso de ser moderador y controlador de un reloj. Desafortunadamente, lo que tenemos es dos horas, hora y media. De hecho, Peter es el único panelista que trabaja y que, gracias a Dios, coopera dos veces en semana. Así que, eso no es pelea. Eso es parte de lo que es llevar un reloj. Dávila, tú nos controlas a todos. Por eso. Y todo el mundo se excita. Y todo el mundo. Y yo miro el reloj, los mantengo a todos. Y trato de repartir el bacalao conforme a una equidad. Algunos pueden pasarse, otros de esos. Y eso, pero Peter es efusivo. Peter es así. Por eso es que ustedes son locos con él. Porque él no tiene filtro. Él suelta por ahí para abajo. Pero yo tengo que controlar para que todo el mundo pueda participar. Así que ya lo saben. Y lo mismo con Alan. Lo mismo con Garriga Picó. Lo mismo con Tony. Lo mismo con todos los 20 panelistas. Que yo les agradezco enormemente que vengan a participar. Así que ya lo saben. Eso es así. Vamos contigo Alan. Eso es así Luis. Y tú en tu programa. Hacer lo que Normando hizo muy bien en el debate. Mantener a los candidatos en sus minutos para que todo corra bien. Saludos a ti Luis, a Mario, a Breida, a toda nuestra audiencia La Mirilla. Siempre un honor, un privilegio estar contigo y nuestra gran audiencia en Noti1. Bueno, este tema es bien importante Luis. La realidad como hemos estado viendo y lo vimos en el debate. Y Breida tocó algo muy importante. Esta campaña, lo más importante que estamos viendo hoy es el tema de la deshonestidad. Honestidad versus deshonestidad. Los que de frente te dicen que son capitalistas, estadistas. Y que quieren lo mejor para Puerto Rico como estadistas y como capitalistas. Los que son conservadores dicen que son conservadores versus los que no quieren decir la verdad. Los que hoy no quieren que los vean como lo que son. Que son socialistas salvajes y nosotros somos capitalistas. Que son independentistas y nosotros somos estadistas. Y a nosotros no nos molesta que nos digan estadistas o que nos digan capitalistas o que nos digan PNP o lo que quieran. Pues a ellos no le debería molestar que le digan comunistas o socialistas salvajes o independentistas. Y la realidad que lo que dice Breida es muy cierto. ¿Por qué Juan Dalmau lució tan mal en el debate? Pues precisamente porque lució nervioso, sudoroso y poco efectivo. ¿Por qué? Pues porque fue deshonesto. Porque no habló con la pasión y la energía que lo caracteriza de independentista y de defender la independencia. Y el socialismo salvaje. Porque prácticamente se le fue la honestidad y tres veces negó a la independencia. Se convirtió en el más colonialista y hoy el que el gobierno federal lo ve como el mejor administrador de los fondos federales y fondos públicos en Puerto Rico. Alguien que vive en el fondo electoral y no ha administrado ni un carrito de piragua. Cuando Daniel le hace la pregunta de si él no va a usar la gobernación para avanzar la independencia. Es la esquiva. Y lo que dice es yo no le voy a imponer mi estatus a nadie. Pero no dice que no va a usar los 30 mil millones de dólares del presupuesto para avanzarlo. Y cada vez que lo escuchamos hablar del tema de independencia anteriormente no eran consultas donde el pueblo decidiera. Era que para él su mapa y su dirección era la independencia y era independencia o independencia. Bueno, voy con Mario. De hecho, Mario hoy tiene una columna. Correcto. Y es una columna buenísima, al igual que la de Tony Calderón, que la tiene hoy en el vocero, Tony Quiñones Calderón. Y le puedo decir a ustedes que Garriga me llamó en la mañana. ¿Viste? La columna de Mario. A todo lo que da, bueno, pues, da la casualidad. Fue muy leída. Que hoy no vino el Alfonso. Y llamé seguida a Mario. Mario siempre está. Miren, miren. Mario está como en las barracas. Como los soldados en las barracas. Listo para venir. El bateador designado. Mario, esa es tu columna sobre el debate. Muy buena, by the way. Explícanos. Sí. Bueno, yo estoy... Dale al botón, dale al botón. ¿Dónde? ¿Aquí? Ajá. Ya, me oíste. Ya. Ok. Ya estamos. Lo mío es señor Dávila. Ordene. Dale para adelante. Pues mira, Luis, este... Pues yo escribí la columna basado en el debate que lo vi. Para que lo sepan los radioescuchas. Yo no tengo televisión. Yo vi el debate. Me metí en la página del vocero y por este... Por Facebook. Y por ahí la... Y se ve muy bien. Buenísimo. Igual que el debate de vicepresidente. Así yo vi el de vicepresidente. Y el de presidente también. Y yo, pues tú sabes, es una cosa que sorprende a uno porque Juan Dalmau, que se proyectaba prácticamente como un independentista hormonal. Un hombre que era independentista porque le salía de las hormonas. El hijo potetivo de Rubén Berrío. Sí, como yo o nosotros que somos estadistas hormonales. Pues él se proyectó siempre así. Y entonces lo que ha demostrado, a mi juicio, es una deshonestidad. Porque como tú puedes ser independentista hasta las elecciones pasadas... O sea, era un independentista es redento. Y entonces ahora, pues eres simplemente aspiras a administrar el gobierno. Cuando por otro lado hay unos videos donde aparece Rubén Berrío reclamando de que... O sea, esto es independencia ahora y la... Que es el líder supremo. Rubén Berrío es como el ayatola. Sí, el líder supremo. Exacto. Y entonces... El mapa de la ruta. Aparece como... O sea, vamos a la tierra prometida gracias a Juan Dalmau. Y entonces, pues cuando vemos eso, tú sabes... Y hay una evidencia irrefutable donde aparece Juan Dalmau retratado con dictadores de izquierda como Nicolás Maduro, que se robó unas elecciones. O sea, eso fue un fraude masivo. Ha cerrado periódicos, emisoras de radio, de televisión. Daniela Ortega retratado también con Daniela Ortega, igual que Rubén Berrío. Y que tuvieron contratos con el gobierno de Nicaragua, tuvieron cédulas diplomáticas para participar en reuniones diplomáticas de Nicaragua con otros países donde se habló en contra de los Estados Unidos. O sea, tiene credenciales de Nicaragua. Y ellos como ciudadanos americanos representando a Nicaragua en esos lugares, igual también con la Cuba Castristas, que ahora este preside Díaz Canel. Y entonces tú ves eso, Luis, y de momento aparece esta campaña de él. Y ahí yo aplicaría, tú que eres abogado, y Breida también, ahí habría que aplicar la doctrina de los actos propios. O sea, él está en contra de lo que ha hecho y de la forma que ha actuado y ha hablado anteriormente. ¿Y qué puedo decir para terminar, verdad, este turno? ¿Qué puedo decir? Pues Luis, esto me recuerda al Hamlet de Shakespeare. Cuando Hamlet en una dice, el espíritu que he visto parece ser un diablo. El diablo tiene poder para presentarse de forma agradable. O to be or not to be. Amén, amén, amén. Déjame traer a Breida, Breida, porque aquí hay una realidad en términos de la percepción. El elector joven, el que va a votar por primera vez o por segunda vez, no le choca, se creen los cuentos peregrinos como el flautista de Amelín, del PIB y de la Mogoya, porque no han estado una vida acostumbrados, elección tras elección, al independentismo, decir que está en juego, que el independentismo va para adelante, que es la hoja de ruta, que nunca echan para atrás. Y de momento, las generaciones que hemos visto eso, los mayorcitos ya de 25 años o 26 años, que hemos pasado tres elecciones, nos choca el ver ese flip-flop, el querer pasar gato por liebre. A los jóvenes no, porque los jóvenes no tienen todavía noción de lo que ha sido la historia. Breida. Sí, Dávila, un poco es lo que discutimos aquí nosotros continuamente, ¿verdad?, de cómo es la visión del joven de ahora, de los años 2020 para acá, un joven post-Facebook, post-Instagram, post-TikTok, ¿verdad?, el mundo del reggaetón, donde la inmediatez, Dávila, es lo que suple, lo que me das ahora es lo que yo consumo. Y yo creo que un poco toda esta propaganda que ha rodeado a Juan Dalmao conoce muy bien cuál es su producto, ¿verdad? Y saben que los jóvenes, todo lo que tú me des ahora es lo que yo creo y es lo que yo entiendo que es correcto. Pero, Dávila, sabemos que, ¿verdad?, la realidad demográfica de Puerto Rico está cambiando que la situación en cuestión de que ahora tenemos una población mucho más de personas de edad avanzada y cuyas edades, ¿verdad?, ya no son tan juveniles. Yo creo que ellos están contando con eso, Dávila, y su approach siempre ha sido hacia ese grupo demográfico. Sin embargo, en estas elecciones del 2024, pueden haber llevado este mensaje constante y sonante a favor de Juan Dalmao, incluyendo reggaetoneros, artistas, etc., etc., etc. Pero tú no puedes quitar el contexto histórico. Y Juan Dalmao, aunque a ellos no les guste, no es un político no es, Dávila. Ya que tú dices eso, tengo que pasar. Me envía una colaboradora. Dice, estos son dos recortes de periódico. Este es un recorte, déjame ver, del vocero, donde dice, renueva el PIB, su lucha por la independencia, y ese recorte del vocero tiene fecha del año 18. Hay otro, igual, que es de Metro. Llaman a relanzar la idea de la independencia. Independentistas conmemoran 150 años del grito del Ares, y está ahí el PIB también. Dice, el momento es propicio de grandes avances para que nosotros hagamos una refundación del proyecto independentista, un relanzamiento del proyecto independentista, expresó Juan Dalmao el Ares. Y también llaman a relanzar la idea de la independencia. Para que ustedes vean, o sea, el récord histórico es bárbaro. Y la paliza que ellos mismos se están dando con sus declaraciones inconsistentes anteriores, es una cosa que yo no había visto en la historia de campañas políticas en Puerto Rico. Vamos a la pausa, continuar. Hay otro anuncio que sale hoy, que la verdad es que aquí hay que hacer memoria. Como no hay prensa que cubra, ni que fiscalice, ni tan siquiera cubra la campaña del PNP, ni que fiscalice a Juan Dalmao y la Mogoya, hoy hay otro más de los anuncios que surgen, que es del día que hicieron la conferencia de prensa Manuel Natal y Juan Dalmao, presentando la Mogoya, lo que ellos llaman la alianza. Nuevamente, en sus propias palabras, nos dicen el propósito, el objetivo de esta alianza o colaboración entre los dos partidos independentistas de Puerto Rico. Vamos a escucharlo. Vamos a oírlo. Déjame ver, como siempre ya, esto lo pongo y ni me sale. Ahí está. Los puertorriqueños y las puertorriqueñas que nos hemos unido en este esfuerzo, nos mueve nuestra común aspiración de que Puerto Rico logrará alcanzar su soberanía para por fin ser dueño de nuestro propio destino. Yo quiero junto a Juan Dalmao encabezando esa papeleta y junto a todos ustedes entrar a la tierra prometida y decir que viva Puerto Rico libre. Dijo don Rubén Berrios de la última asamblea del PIB, con Juan Dalmao en la gobernación, Puerto Rico inicia el camino a la tierra prometida, la soberanía, la independencia de Puerto Rico. Con Juan Dalmao comienza el camino a la independencia de Puerto Rico. Desde el punto de vista nuestro, por supuesto que sí. Los que crean en la unión permanente tienen el TNP por ahí. Eso es, no hay nada más brutal. O sea, se unieron, hicieron la mogolla para traer la independencia. Y entonces pretenden decirnos ahora, la mogolla es este cuatrienio, que no, no, eso no, un voto por ello no es para traer la independencia. Empiezo con Alan. Pues mira Luis, síguelo deshonesto, porque en esos mismos videitos, sabes que ya en varios está saliendo, cuando Juan Dalmao admite que se unen con el movimiento violencia comunista, la mogolla comunista, para dividirse el bizcocho, para dividirse el bizcocho, entre los independentistas, entre los socialistas salvajes. Y la realidad Luis, que lo hablábamos hace unos días tú y yo, desde el 28 de julio hacia acá se le complicó la vida a Juan Dalmao con las elecciones de Venezuela. Desde el día 29 ha estado fildeando para atrás y para atrás y para atrás. Y ya hemos visto que lució muy mal en el debate, porque es que yo, yo lo entiendo Luis. Yo me imagino yo ir a un debate donde me digan que tengo que estar en contra de los fondos federales, en contra de la estadidad, que tengo que favorecer la independencia o la colonia, que tengo que decir que me siento orgulloso de estar arrastrado, arrodillado y mendigando. Pues no pudiera con ninguna pasión ni energía decirlo, porque no creo en eso, porque toda mi vida he dicho todo lo contrario, como decimos, ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario. Así que, ¿cómo va a poder proyectarse bien si la estrategia es engañar? Y, ¿cómo va a poder proyectarse bien si la estrategia es engañar? Y, ¿cómo va a poder proyectarse bien si la estrategia es engañar? Lo van a pagar ellos como hijos, como nietos. lo tienen que pagar. Otra cosa, lo que le falte cuando sean parejas jóvenes y tengan niñitos y no tengan la tarjeta de alimento ni la del WIC, lo tienen que pagar ellos de su bolsillo. O sea, la independencia es un impuesto permanente sobre el consumidor y el ciudadano puertorriqueño. Y hay que ponerle carita a eso. Los veteranos, cuando se retiren los hospitales de veteranos y los dispensarios, los 350 mil veteranos cuando se enfermen y no puedan ir a recibir su servicio o tengan que ir a Miami o a Orlando, quien va a pagar esos servicios va a ser precisamente el hijo, el nieto, el sobrino o los papás. Muy bien. ¿Verdad? Ese es. Eso, Mario, es algo que falta todavía enganchar. O sea, tú quieres votar por la independencia, aprende que la independencia te cuesta, jovencido. Te va a costar eternamente. Mario. Sí. Mira, Luis, eso es una deficiencia que el PNP ha tenido por años de inculcarle o de capacitar a los jóvenes sobre las diferencias que hay entre la independencia, la estadidad y la actual condición política de Puerto Rico. y no se ha hecho, no se ha hecho. O sea, el PNP tiene una organización de jóvenes que empieza con el presidente de la juventud a nivel estatal y por ahí para abajo hay unas ramificaciones organizativas. La estructura política. Exacto. Y sin embargo, no hay seminarios. Hay un brazo, ¿verdad? Ideológico que se llama misión estadista. Pero yo no sé, ¿verdad? Hasta qué punto ese brazo ideológico ha dado seminarios, ha dado conversatorios, ha dado charlas. Pero charlas a nivel de temas multidisciplinarios, ¿verdad? Y esa es una deficiencia que ha tenido el PNP por años. Ok. Lo que se ha predicado de la estadidad se predica desde la tribuna y mayormente la predica el líder principal del PNP y líderes principales que están por debajo, que mayormente son el liderato próximo, más próximo al líder principal. Y es como son los vicepresidentes, los alcaldes de las grandes ciudades, los presidentes de los cuerpos legislativos y así por el estilo. Pero que haya un programa, vamos a llamarlo así, un programa de capacitación política para los jóvenes, para las instituciones jóvenes, no la hay, Luis, no la hay. Es en esta campaña explicarle a los millón y medio de electores que van a votar lo que les cuesta. Es un costo, es un impuesto permanente. Educación. Breda, te doy el ejemplo. Cuando pase el huracán, no va a haber FEMA, va a haber FUMA. Es lo que vas a coger. El gobierno de la república no te va a reponer tu casa. No te la va a pagar. Cuando venga el terremoto, no va a haber quien te construya una casa. Esas cosas hay que decirlas. En la Universidad de Puerto Rico, las uniones, ¿quién te va a dar los aumentos en la república? Cuando se vayan los fondos federales. Todo ese tipo de cosas. Tus hijos, es verdad, no te pueden quitar tu ciudadanía americana, salvo que hagan una ley de deslinde de nacionalidades, que la pueden hacer. Pero, en la libre asociación, o en la independencia, la próxima generación no va a ser americana. No van a tenerla, no la necesitan. ¿Para qué diablo tú tienes? Eso es un costo. Todo ese tipo de cosas, Breda, todavía falta para ponerla en blanco y negro, para que la gente sepa lo que es votar por el Damao. Sí, Breda, un poco adicional a todo lo que acabas de indicar, también hay que instruir a los jóvenes de que la mayoría de las agencias de este gobierno de Puerto Rico que ofrecen servicios a niños, jóvenes, personas de edad avanzada, todos están subsidiados, en todo o en parte, por fondos federales. Y solamente, Dávila, tenemos que mencionar unas cuantas. Departamento de Educación, Departamento de la Familia, Departamento de la Vivienda. Tres nada más, Dávila. El dineral de fondos federales que reciben esas agencias para poder subsistir y darle servicios a los puertorriqueños. Entonces, mi pregunta siempre cuando estoy, ¿verdad?, en estos conversatorios con diferentes personas, yo digo, pero ven acá, los independentistas y los líderes de su partido le han explicado cómo van a sustituir esos fondos federales en la nueva República de Puerto Rico. ¿Cómo lo van a hacer? No, pero no es decir que lo vamos a hacer. ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues mira, Dávila, sencillamente, los independentistas nunca quieren decirlo, pero van a tener que poner impuestos. Esa es la realidad. A las personas que se queden aquí en Puerto Rico, los van a llenar de impuestos. Es de la única manera. Eso tiene un precio. Tiene un precio. Maestro, que me escucha, ¿de verdad que tú quieres que la República te pague el salario de donde te van a pagar los 3 mil dólares mensuales? ¿De dónde te van a pagar las bonificaciones de Navidad de 600 dólares? Pídele que te lo expliquen. ¿Por qué? Porque prácticamente el 70% de los fondos de educación son federales. ¿De dónde van a salir esos fondos? ¿Qué tiene Hacienda que tenga para producir esos 5 mil millones de dólares? Si tú eres una enfermera, un médico, un hospital, ok, no quieres las aseguradoras, muy bien. No quieres los fondos de Medicare, Medicaid, excelente. Cuando esos 5 mil millones de dólares se vayan, ¿quién te lo va a pagar? Ah, que van a socializar y nacionalizar la medicina. Ah, pues eso implica que va a haber una rebaja de salario, que todos ustedes van a ser empleados. Tú eres tecnóloga, vas a tener que trabajar para el gobierno, al ínfimo, al paupérrimo salario que te paga el gobierno. Eres médico especialista, tu jefe va a ser Juan Dalmau, y te va a pagar Juan Dalmau, porque no hay otra manera de hacer un seguro universal de salud si no es socializando la medicina. Y alguien lo va a pagar. Y alguien lo va a pagar, claro, Mario, interviene. Sí, sí, Luis. Eso tiene un costo, o sea, hay que contabilizar, ¿y de dónde? Fíjate, Luis, el costo y la eficiencia del correo, del servicio postal de los Estados Unidos en Puerto Rico, que está catalogado como el mejor servicio postal del mundo, el correo de los Estados Unidos. Los pocos que funcionan. Sí, los cheques del PAN, las becas para los estudiantes universitarios, los fondos para sección 8, los fondos para Medicaid. Head Start. Fondos, exacto, Head Start, fondos para carreteras, fondos para comedores escolares, que es un programa del gobierno federal que se estableció en la década del 50 y de inmediato se hizo extensivo a Puerto Rico. Y entonces, cuando tú comparas, ¿cómo tú vas a sustituir esos gastos? Mira, Luis, en cuanto a Puerto Rico como República, Puerto Rico independiente, perdería todos esos fondos federales. De hecho, el programa de gobierno del PIB, así está plasmado en la página 47. Pero, fíjate, ¿cómo tú sustituirías los fondos federales? Con ayuda exterior, vamos a hacer las comparables. Israel es la nación más favorecida en ayuda extranjera de los Estados Unidos y recibe anualmente alrededor de 3.5 billones. Le sigue Egipto, la segunda nación más favorecida a nivel de la política exterior de los Estados Unidos, con 1.5 billones. ¿Por qué? Esos dos países están en un área... Y vamos a decir lo que recibe Puerto Rico. Sí, ahora... 23.000 billones. Ahora vamos. Ahora vamos. Eso es un área de una importancia geostratégica, geopolítica para los Estados Unidos brutal y por eso estos dos países reciben esa cantidad de dinero. Latinoamérica, si no me equivoco, mal tasado, ¿verdad? Estoy tocando de oído. El año pasado recibió toda Latinoamérica. Todos. Dos billones de dólares en ayuda de los Estados Unidos. Colombia recibió creo que 400.000 dólares porque fueron allá... Primero que son funcionarios de los gobiernos de esos países que van al Congreso, a un comité del Congreso que ahora se me olvidó el nombre y ahí presentan propuestas para que se apruebe legislación para que entonces el gobierno de los Estados Unidos le dé dinero. Colombia fue hace... No sé si fue el año pasado o lo antepasado para que le dieran un dinero que era para poder combatir un animalito que afectaba la cosecha del café y se le dio 400.000 dólares. Ahora, cuando tú tienes entre esas tres regiones del planeta, dos países, Israel y Egipto, y el área de Latinoamérica, son siete billones en total en un año, y tú lo comparas con Puerto Rico como territorio, no como Estado. Como territorio. Luis, ¿cómo tú vas a sustituir esos fondos federales con ayuda extranjera? Si como territorio recibimos más que estas tres áreas geográficas del planeta. Y como Estado serían 11 billones adicionales. Es que hay que explicarlo. Y lo tienen que poner en blanco y negro porque no conocen. Estas son cosas que no se conocen. O sea, el que quiere su celeste que le cueste pretender decirle, como dijo Dalmau el miércoles, que él va a resolver los problemas de salud, los problemas económicos de Puerto Rico con fondos federales, es una falsedad. ¿Por qué? Porque la independencia requiere autosuficiencia. Tú no puedes pretender separarte de una nación y que los contribuyentes de esa nación continúen pagándote. Entonces, cuando tú no quieres absolutamente ni ser americano, ni responder al Congreso, ni responder por los fondos, pues entonces tú tienes que parir el dinero. Y estamos hablando de un presupuesto consolidado de 32 mil millones de dólares. Sin contar que casi un millón de puertorriqueños, 880 mil, reciben dinero de Seguro Social, que lo van a seguir recibiendo. Porque el Seguro Social tú lo recibes, no importa dónde vivas, ¿verdad? Pero, nuevamente, el día que se acabe ese dinero. Yo creo que está más que claro este tema. Hemos visto el lado feo del independentismo y hay que continuar recalcando con eso. Luis, y algo importante es que yo no tengo problema que el que quiera votar por la independencia, por el socialismo salvaje, pero lo importante es que sepa por lo que está votando y cómo piensan por lo que está votando con honestidad. Eso es todo. Que igual que nosotros nos presentamos y presentamos la estadidad como es, pues la independencia la tienen que presentar como es y las consecuencias, igual que ser Estado tiene unos beneficios, unos deberes y unas responsabilidades, también la independencia en blanco y negro lo que va a significar para todos. Por eso los viejos defienden tanto, no su retiro, defienden el porvenir de sus hijos y sus nietos. Y vamos a ir al otro tema. El lunes tenemos el debate. Ya cada uno de los debates, el primer debate es el que vio todo el mundo. Ya se está votando por correo. Ya los que estaban indecisos se tienen que haber decidido en ese momento. El próximo es de comisionados residentes. Ahí el huevito hace dos semanas le tiró los cuartos a Villafaña acusándolo de corrupto, del chat y de todas esas cosas. Obviamente el chamaco tiene que empezar por bajura. Y Villafaña le sacó la idea del huevito que propuso de hacer un impuesto automático para mantener el presupuesto en regla. Ahí empezó. Esto no va a cambiar mucho. Willy Villafaña es un tipo tranquilo. El huevito es una haba sin sal. Eso va a ser probablemente el debate más aburrido de todos. No sé qué ustedes piensen. Yo opino igual que tú. Digo, está el huevito, está Villafaña. ¿Quién más está ahí? La de la Mogoya. Que es transparente y que ni se ve cuando está en los sitios. Ella pasa desapercibida. Pero es una gran comunista. Ella tiene sangre de fantasma porque nadie la ve. Correcto. Pero, y está la del proyecto Dignidad. No sé quién es. Eso va a ser un debate. Son como el candidato popular. Eso va a ser un debate para quedarse dormido. Porque, en honor a la verdad, los cuatro son extremadamente aburridos. jamás y nunca va a ser como el debate de los candidatos a la gobernación. Jennifer. Jennifer es una mujer con un carisma extraordinario y una mujer con un delivery y un ímpetu increíble. Una guerrera. Pero, en el caso de los candidatos a comisionado residente, pues, no sé. ¿Qué van a hablar, Luis? No lo sé. Vamos a esperar al lunes. Yo esperaré al lunes, pero no me extraña que ver ese debate es como tomarse un Benadryl de altos milígramos y uno quede dormido. Oye, uno tendría, ¿tú te acuerdas en el 92 era Carlos Romero contra quién? Ah, estaba, no, contra Tito Colorado y García San Inocencio. O sea, García San Inocencio. Allí había chispa. Allí había chispa en cantidad. Pero, de hecho, la única comisionada, los únicos dos comisionados que causaban chispa y traían salsa en los debates este siglo son Aníbal, porque Aníbal tiene chispa, y Jennifer. Y Jennifer. Todos los demás son... Y en el último, Jennifer destruyó al acusado de 24 cargos federales. Lo destruyó hasta le dio la espalda al final. Dávila, yo tengo que decirte que un poco si nos dejamos llevar por los primeros anuncios que han tirado, yo pienso que el candidato del Partido Popular viene con una política de... ¿cómo puedo decirlo? De alguna manera a tratar de mancillar a Villafañe, porque es que se notó en los anuncios. De verdad, tengo que decirte, yo he visto muchos anuncios, pero ese me desagradó, porque cuando tú haces un primer anuncio para tu campaña y yo esperaba más de una persona joven como él, yo esperaba un anuncio donde él dijera, mira, aquí vengo, estas son mis ideas, este, soy joven y traigo todo esto para Puerto Rico y esta va a ser mi postura en DC. No, él lo que se dedicó fue a decir que Villafañe, a tirarle lodo. Por el otro lado, ve un Villafañe, como acabas de decir tú, que es un joven afable, un joven que desde bien, bien jovencito, siempre ha buscado y se ha destacado dentro del Partido Nuevo Progresista. Nadie lo trajo aquí porque hijo o es sobrino o es nieto de aquel o del otro. Villafañe se ha hecho solito por sus propios méritos. Deutuado para Puerto Rico. Así que, si algo puedo indicar, es que yo espero de Villafañe un debate de altura, como es él, educado, respetuoso y de parte del Partido Popular, pues si me dejo llevar por los anuncios, pues un debate así como de lodo. Luis, Luis, algo yo creo que bien importante en este debate a comisionados es que la importancia que ha tenido el que por los últimos 20 años el comisionado sea estadista, lo hemos visto en cómo se ha movido la estadidad a nivel congresional. Eso no se puede tener y este debate precisamente lo que vamos a ver es la igualdad, la estadidad, la paridad, la representación versus la alianza comunista independentista con la que lo perderíamos todo o un huevito sin sal que lo que quiere es ir a mendigar arrodillado y a mendigar y a mendigar como las historias pasadas de lo que era el Partido Popular. ¿Tú crees que el huevito el día del debate salga del cascarón? Yo creo que no porque él está orgulloso de ser un huevito y si sale del cascarón se convierte en pollito y le pasará lo que le pasó a su papá. Todos sabemos lo que le pasó al pollito. Yo les digo a ustedes cuando tú vienes y dices yo soy distinto no me vengas con el mismo cuento y el mismo jelengue de la corrupción y menos contra un hombre decente que le ha servido bien a pollito que es un hombre afable que es un hombre caballeroso no me vengas a tratar de pintarlo como un criminal porque el criminal eres tú huevito o sea si tú quieres ser distinto así no es que se empieza el que empieza tienes que empezar con elegancia mire yo soy distinto por esto y yo represento esto y esta es mi propuesta para el SNAP claro tiene un problema la igualdad en fondos federales solamente se logra con la estadidad y él no quiere la estadidad él representa seguir la colonia la colonia que nos tienen discrimen de hecho algo que hay que señalarle y yo espero que Willy se lo diga Islas Vírgenes no es ELA y recibe más fondos federales y en términos per cápita que Puerto Rico eso es así o sea hello hello donde tú estás pero bueno pero él trabajaba en Facebook él debería saber esa es su experiencia ¿cómo que? él trabajó en Facebook esa es su experiencia que él va a llevar al Congreso esa es la experiencia o sea estamos hablando ¿dónde? está oye está ahí está compitiendo con un hombre que fue vicegobernador de Puerto Rico que fue el secretario de la Gobernación es que como le digo no encuentra el partido secretario del partido no encuentran perdóname ¿cómo? que fue también secretario del partido fue secretario del partido o sea no encuentran no encuentran cómo aparte que ha sido senador o sea el resumen de Willy llega 10 páginas fácilmente hace que el otro como dice Mario no pueda romper el huevo vamos a hacer la pausa cuando vengamos las dos historias fabricadas de la prensa hoy regresamos parte de la estrategia de la propaganda socialista es fabricar casos hoy varios días llevan tratando de fabricarle un caso de corrupción a Jennifer González la historia sale hoy en el vocero ambientalistas son dicen residentes son ambientalistas otra nueva organización organización protege punta bandera del sector de Luquillo impugnan el deslinde de la zona marítima terrestre recuerden que los socialistas se han hecho adueñados de la zona son ellos los que hacen los delitos de todas las playas de Puerto Rico de un desarrollador se llama Azure Development que va a hacer unos condominios una casa allí en Luquillo de hecho hay un condominio al lado porque ahí está poblado en la costa el desarrollador se llama Alfonso Valdés de la familia Valdés que son populares de toda la vida entonces va a recursos naturales de Pedro Pierluisi el mismo proyecto o sea el mismo departamento de recursos naturales que le fabricó los casos a los suegros de Jennifer González y resulta que recursos naturales contrata a un primo de Jennifer González y él emite unas resoluciones que no le gustan a los ambientalistas y entonces tratan de atar ahí fue la pregunta del primo ¿cuántas veces ustedes hablan con los primos de ustedes al mes? salvo que vivan al lado ¿verdad? algunos a veces una vez al año una vez al año exactamente pero le quieren atribuir las determinaciones del primo a Jennifer González ¿por qué? porque este señor Valdés dio un donativo de ley a la campaña de Jennifer González y entonces la quieren atribuir que la compró y que Jennifer González por acto de magia tiene poderes increíbles sobre el departamento de recursos naturales que le fabricó el caso a su suegro y no pudo ella hacer nada por órdenes de fortaleza y de su rival Pierluisi vamos ese es el colmo de los colmos así que Breda empiezo contigo esto es increíble Davila el chiste se cuenta se cuenta solo solo mira nada más con lo último que acabas de indicar todo Puerto Rico fue televidente de la novela del departamento de recursos naturales versus Jennifer González ¿quién no vio eso? ¿quién no se enteró? o sea yo recuerdo que hasta en un momento el esposo de Jennifer llegó a ir hasta el FBI y todo entonces ¿cómo es posible que tú pretendas ligar y hacer esta melcocha porque es que no sé ni qué palabra decir eso mismo es donde tú unes el que un licenciado que es primo de Jennifer que puede trabajar como cualquier otro profesional que fue debidamente contratado por una agencia de Puerto Rico para ofrecer unos servicios toma unas determinaciones que probablemente son parte de su contrato de para qué él contrata con el departamento de recursos naturales como lo hacemos los abogados con otra agencia y entonces porque la determinación que él hace le permite a este desarrollador hacer ¿verdad? en lo que es el deslinde de un futuro o prospecto de proyecto pues que Jennifer tiene esto algo que ver con el donativo que dio ay mira de verdad Avila es que están al lado de los pelos que es como un chiste para si tú das un donativo legal eso es inversionismo político solamente al PNP le aplican eso ah no porque ellos están pidiendo donativos pero si entonces el mismo desarrollador le da al partido independentista ah pues es que está es que está tratando de tener un gobierno limpio porque así es lo que están promoviendo ellos dame dinero dame donativo para lograr un gobierno limpio ay mira de verdad el cuento es ridículo Mario si mira mira Luis estas son las ridiculezas de la propaganda comunista esto es típico te fabrican un caso y te lo atan por los te lo atan por cualquier lado ok echando aparte verdad la cuestión de la de la doctrina de la consanguinidad aquí en este en Puerto Rico igual que en otros lugares del mundo hay relaciones de consanguinidad donde prácticamente la persona tú no la ves por años aquí hay hermanos que no se ven por años este y sin embargo si esa doctrina se llevara a las relaciones de amistad pues ahí si pudieran haber este conflictos éticos que no los hay porque eso no eso no está en el derecho pero este están están este poniendo lodo echando lodo a una situación donde ella esta mañana lo explicó y lo lo que te explicó en la en la entrevista que le hicieron y sin embargo pues los sectores de la prensa siguen escarbando y escarbando este simplemente por hacer daño este fuera de la pausa estábamos hablando aquí Breda Alan y yo sobre lo que le pasa al movimiento estadista desde hace décadas y es el movimiento este estadista Luis históricamente es el movimiento político que más enemigos tiene en la historia tiene todos los partidos políticos tiene la prensa tiene instituciones privadas como el colegio de abogados este como la Teneo como sectores de la de la economía que están en contra verdad del movimiento estadista y el estar en contra es por cuestiones de contribuciones este federales y cosas así por el estilo y entonces eso hay quien no lo ve mal yo no lo veo mal porque eso tiene un efecto psicológico en la militancia del movimiento este estadista que lo que hace es que lo cohesiona este mientras más ataques vienen de de afuera eso cohesiona a la militancia del movimiento estadista y y eso pues lo estamos viendo pero también eso afecta afecta a las instituciones la la imagen de las instituciones este privadas que están en contra del movimiento este estadista y en el caso de la prensa Luis y aquí para terminar y lo digo también como como historiador los periódicos son fuentes primarias para la historiografía fuente primaria es donde primero sale la información que es la que tú usas como un documento este primario para la narrativa para el relato historiográfico tú te crees que se pueden usar en los últimos 10 20 30 años se pueden usar esos periódicos para una historiografía después ahorita fuera del aire te voy a contar lo que le pasó lo que le pasó a un amigo que le publicaron hoy gracias a Dios una columna en un periódico serio porque se tuvo que ir de un periódico que acostumbraba este este eh eh publicar pero por algo que le hicieron se miren lo absurdo de esto el sector de la mogolla y su brazo político que es la prensa le fabrica un caso a Jennifer González por un donativo hecho en ley legal en el derecho de expresión que tiene ese ciudadano de donar en la semana que han recibido un donativo ilegal de 150 mil dólares en una valla de Bad Bunny así mismo es entonces usted dice wow pero oíganse este otro este 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 otro vale un millón de pesos este que hay ustedes saben que hubo un fuego esta semana esta ayer creo que fue anoche en Arecibo en Atillo en Atillo verdad y ese fuego es una una planta generatriz de esa que coge fuego sencillamente tuvo un desperfecto miren como lo presenta Noticentro trágica muerte por planta eléctrica una adulta mayor de 93 años que ya fue identificada por su hija falleció esta madrugada porque no tenía luz o sea un apagón y tuvo que usar un generador por otro lado los vecinos alegaron negligencia por parte de los bomberos resulta que la hija bendito se tardó en llamar a los bomberos al 911 porque estaba tratando de apagar el fuego pero miren lo interesante o sea la culpa de que fallara ese generador es de los bomberos que llegaron tarde yo dice wow pero después que corrigieron esto es brutología 101 ahí salió otro diciendo no la culpa es de Luma que hubo un apagón y tuvieron que usar el generador no hay manera aquí toda la culpa cada vez que se muere alguien la culpa es del gobierno la culpa es del gobierno cójalo por ahí lamentablemente es así y es una agenda populista de muchos medios de izquierda radical para hacer ver que Puerto Rico está mal lo han hecho en muchos países del mundo y ha sido como estos grupos de izquierda radical han llegado al poder con el populismo haciéndote ver y que tú pienses que está muy mal que todo está mal así pasó en Venezuela y hoy quisieran volver a aquello que estaba tan mal antes de Chávez así pasó en Cuba en Nicaragua Colombia lo está viviendo Chile en Perú gracias a Dios salieron del pichón de dictador de Pedro Castillo pero es el mismo libreto hacen las mismas cosas y es lo que vemos que pasa aquí y fíjate Luis atándolo lo que trajiste del debate Jennifer aunque para mí no hizo el mejor debate de su vida y pienso que los próximos dos van a ser mucho mejor barrió hizo un gran debate es carismática y fue muy bien preparada y yo creo que para lo único que no se preparó fue como dijo Obreida para esta mogolla este invento esta tontería que parece que hasta ya la persona se inhibió y no hay ninguna consecuencia esto fue algo que se lanzó en el tema de corrupción buscando crear algo que diera olor a corrupción dentro de la que va a ganar las elecciones y lució tan y tan y tan bien que de lo único que están hablando es de algo que no tiene consecuencias por eso porque volviendo a la historia de Noticentro perdón volviendo a la historia de Noticentro prenden una una planta eléctrica no se sabe si está adentro o afuera coge fuego la planta eléctrica la casa coge fuego antes de llamar al 911 tratan de prender de apagar el fuego llaman al 911 se muere la señora de acuerdo a la prensa y a los vecinos la culpa es de los bomberos pero cuando uno va y busca todo esto entonces no 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 la culpa es de los la culpa es de Luma ¿por qué? porque la ecoeléctrica se salió del sistema no había capacidad y tumba todo el sistema ese es Puerto Rico ese es Puerto Rico esa prensa es la prensa más corrupta y más deshonesta del mundo no Dávila y lo triste es que utilizan el dolor el dolor de los puertorriqueños de una tragedia humana de una tragedia de esta persona mayor bendito que verdad de verdad lo es lo es verdad y mis condolencias a su familia como lo que pasó en Trujillo Alto como lo que pasó en Trujillo Alto también la explosión o sea son son eventos que son por demás tristes pero como tú estiras el chicle al nivel de tu tratar de culpar al Estado por eso o sea ahí es que radica lo irrisorio de todo este asunto entonces un poco Dávila al pueblo le están creando esta atmósfera nosotros los puertorriqueños llevamos años en un ambiente y una atmósfera de de coraje de tristeza de aquí no sirve nada de que nuestras instituciones son las peores y yo a veces Dávila veo la gente que siguen con el cuento y y van y aplauden estas estas tácticas de los medios cuando cuando ni modo si tú estás diciendo que tú que tus instituciones que tus agencias que tus líderes no sirven desgraciadamente Dávila estamos diciendo que los puertorriqueños tampoco o sea esas instituciones esas agencias todo lo que conlleva con el gobierno quienes la componen puertorriqueños porque lo sabes por qué porque están buscando se pegan de un clavo caliente para tratar de ganar la elección con algo aquí siempre tiene que haber culpa de algo o sea el puertorriqueño es incapaz de asumir responsabilidad por nada eso es uno y en segundo lugar Jennifer González hasta ahora ha sido una candidata a Teflón es una candidata que nada se le pega y no es porque no tenga por dónde atacarla es sencillamente porque en los ataques y las críticas han sido tan burdas tan pedestres tan moronas que no les pega no no se les pega bueno vamos al resumen de la semana para ustedes Mario la noticia de la semana para ti bueno indiscutiblemente el debate este y la el desempeño de Jennifer Jennifer ahora mismo es la principal este polemista vamos a decir así debatiente que hay en Puerto Rico ella tiene un juego de pies ella tiene una argumentación dialéctica tú habías visto desde Rubén Berrío se te ocurre algún debatiente algún polemista obviamente no en la liga de Rubén pero tan buena como Jennifer bueno en este cuarto en el primer cuarto del siglo XX llevamos 24 años perdón del siglo XXI y llevamos 24 años del siglo XXI desde el año 2000 hasta este momento que estamos hablando aquí todos yo no he visto una no hay una no hay una persona que haya sido tan polemista una habilidad dialéctica este en el discurso en el debate como lo es Jennifer González eso es así y de hecho se ganó Aníbal Acevedo y la en el 16 lo hizo papilla lo humilló lo humilló así que esa es la noticia de la semana para ti y voy con con Alan la tuya pues mira Luis para mí los dos debates tanto el debate a la gobernación en Puerto Rico donde todo el mundo esperaba a un Juan Dalmau magistral y que todos los medios y hasta Jay Fonseca tuvo que reconocer que la gran ganadora fue Jennifer González porque ganó porque se preparó porque está tomando muy en serio el cambio que quiere traer a Puerto Rico si le dan la oportunidad de ser gobernadora y a nivel nacional el debate del martes de los vicepresidentes donde se esperaban muchas cosas pero a mí me gustó mucho fue un debate de ideas un debate de dos caballeros que lucieron muy bien pusieron muy en alto lo que es un debate de micrófono abierto donde todos se escuchaban y debatieron pero en realidad DJ Vance de verdad que demostró que tiene un porte presidencial que va a ser un gran vicepresidente y que ya se empieza a mirar como la figura para el 2028 para la presidencia Freida la noticia de la semana bueno definitivamente Dávila el debate tengo que decir que más allá que como nuevo progresista que soy y estadista como mujer me sentí muy orgullosa de que fuera Jennifer a quien conozco desde que tengo unos 22 años estuvimos juntas en la universidad tengo ese placer de conocerla desde esa edad que fuimos compañeras de tantas luchas allí junto con otro grupo muy bueno de jóvenes estadistas y que puedo dar fe que viene desde esa juventud con toda su fuerza su carisma y se ha impuesto y ha logrado todo lo que ha logrado dentro de nuestro partido y como verla en ese debate con esos tres caballeros y la digna de representación que hizo de la mujer puertorriqueña tengo que decirlo estoy muy orgullosa de ella bueno como siempre cuando cerramos la semana cerramos con buenas noticias